Con una ceremonia marcada por el júbilo y una fila de miles de globos iluminados a lo largo de lo que alguna vez fue el tristemente célebre Muro de Berlín, la capital alemana y el mundo entero recordaron aquellos históricos momentos cuando, hace exactamente 25 años, el mundo cambió para siempre. Cuando la muralla, que fue símbolo de la Guerra Fría, empezó a derrumbarse. Un muro levantado por la Alemania socialista, aliada a la Unión Soviética y enemiga de Occidente y sus valores democráticos. Pero para entender la importancia de este evento, ocurrido hace ya un cuarto de siglo, es necesario remontarnos hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. El fantasma del nazismo se tomaba Europa. Adolfo Hitler quería conquistar el mundo, formar el tercer gran imperio alemán, el Tercer Reich. Y así, apenas a 20 años del fin de la Primera Guerra Mundial, estalló la guerra más sangrienta de todas. Sado la guerra en Europa. Berlín, capital de un país destruido. Tras seis años de guerra y 60 millones de víctimas mortales, el mundo respiró al ver la noticia. Hitler había muerto. Tras la guerra, Alemania fue dividida en dos, y Berlín se convirtió en el centro de la discordia internacional. La ciudad fue fraccionada primero en cuatro, luego en dos, por un muro que dividió el mundo. El muro de Berlín. ¿Pero cuál es la historia del muro? ¿Cuándo y por qué se lo construyó? Al comienzo fue solo una raya pintada en plena calle. Luego vinieron las alambradas. El 13 de agosto de 1961, la policía popular y grupos de combate de las empresas bloquean todos los puestos de tránsito de Berlín Oriental a Berlín Occidental. En la demarcación de los sectores, comienza la construcción del muro de Berlín, que ocasiona un trauma. Las tres potencias occidentales protestan ante el gobierno soviético por la violación del estatus cuatripartito de Berlín. Tras el bloqueo de las vías de escape, 30 refugiados arriban este domingo a Berlín Occidental. El canciller Adenauer califica la alambrada de púas y las intercesiones en el centro de Berlín de exhortación para todos los alemanes a que no olviden la reunificación. El muro se convierte en el símbolo de la delimitación de la República Democrática Alemana. Miles de alemanes se atrevieron a cruzar la frontera usando los más diversos métodos. Estas son las imágenes que recorrieron el mundo, junto a las del soldado que dejó su puesto de control para él también saltar la barrera. La triste despedida de familias, hermanos, padres e hijos, vecinos que no podrían verse por 10 años. Para muchos fue la despedida final. Luego se hizo casi imposible cruzar. Todas las ventanas fueron cerradas y las casas de la línea desocupadas o derruidas. El muro dejó de ser la simple raya divisoria de dos ciudades y dos países. Se levantó un poderoso muro de concreto. En muchos lugares un doble muro y en el centro la tierra muerta. La tierra de nadie, donde sólo habitaban guardias, fronterizos, perros, minas y torres de control cada 100 metros para ser absolutamente imposible pasar de un lugar a otro. El muro no sólo dividió la ciudad, fue el símbolo de la división de un mundo que entraba en los peligrosos años de la Guerra Fría. Las dos Alemanias emprendieron caminos distintos y mientras en la Alemania Federal se desarrollaba la más moderna tecnología, Alemania Democrática, la del Este, tenía su propia línea de artefactos para el mundo socialista. Y así pasó la segunda mitad del siglo XX, la llamada Guerra Fría, hasta que en 1989 ocurrió lo inconcebible. En los días previos al 9 de noviembre de 1989, la presión para cruzar la frontera en Berlín era insostenible. La inmensa tenaza de la grúa comienza a desarmar el muro. Todo el ojo, el dolor, la amargura de 28 años de separación se descargaron sobre las temibles y odiadas estructuras del muro. El 9 y 10 de noviembre, más de un millón de personas cruzan la frontera. El muro finalmente ha caído. Una década finaliza otra a la comienzo. No sólo en ambas mitades de Berlín se festeja un hecho que aún parece increíble. La llamada cortina de hierro entre Europa Oriental y Occidental y entre los dos estados alemanes ya no existe. Esta es la puerta de Brandenburgo en Berlín, que de alguna manera significa las grandes fechas de las victorias y derrotas del pueblo alemán. El antes temido y peligroso muro se ha convertido en un mercado de los más variados objetos militares. Resulta irónico que las medallas, uniformes y banderas comunistas que marcaron una época hoy sólo sean apreciadas por turistas, principalmente norteamericanos. Los rusos necesitan dinero desesperadamente. Los soldados rasos reciben solamente 80 fénix por día, lo que quiere decir que trabajando cinco días apenas les alcanza para comprar un paquete de cigarrillos. Se vende todo, insignias militares, uniformes, la bandera del país que va a desaparecer. Todo está cambiando en estos días, nos dijo el joven escritor que fue nuestro acompañante en Berlín. Este es, Rudolf, un punto histórico en la división de Berlín. Sí, absolutamente histórico porque nos encontramos en el punto sensible, políticamente muy sensible, el famoso Checkpoint Charlie. Aquí, en el momento más tenso, se concentraron en el lado occidental, allí, los tanques americanos en este lado, en el lado oriental, los tanques rusos soviéticos. Y nosotros todos lo tenemos bien grabado en la memoria y pensamos y temamos una Tercera Guerra Mundial. Pero es imposible visitar Berlín y no vivir su trágica historia. Estas cruces recuerdan a quienes, tratando de cruzar el muro que dividió a esta ciudad entre socialistas y capitalistas, pagaron con sus vidas el costo de la guerra ideológica. El muro de Berlín dividió a la ciudad y al mundo. Hoy, muy poco de él queda en pie. Y lo que queda, irónicamente, está cercado para evitar que este histórico testimonio desaparezca. Hecha de concreto puro, esta es una de las últimas torres de vigía que quedan en la ciudad de Berlín. Desde aquí, los soldados disparaban a quienes trataban de cruzar el muro. El muro cayó en 1989 y comenzó la historia de la Alemania de hoy. Alemania volvió a ser una sola, un solo poder, una sola bandera, un solo pueblo, que busca en sus mejores jóvenes a la Alemania del futuro.